10 años más, ¿no fue lo que dijiste? ¿Qué tal 20? ¿Qué tal 30? No, no importa qué tanto me den. No estarás satisfecho. Hasta que me den perpetuidad. Por acá. ¡Déla! Pero no será por nada. ¡Dérímenla, dérímenla! Van a abrir la puerta, Frank. Y cuando lo hagan, te van a abrir en mil pedazos. Y te veré suplicar que ordene que te maten. ¡Majner! ¡Con más fuerza! ¡Dérímenla! ¡Dérímenla con fuerza! ¡No! ¡No! ¡Rompan los cristales! ¡Vamos! ¡Dispáren! ¡Dispáren! ¡No lo hagan! ¡Dispárenme! ¡No! ¡Dispárenme! ¡Dispárenme! ¡No! ¡No lo hagan! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Dispárenme! ¡No disparen! Tranquilos, tranquilos. Me alegra verlo, Meissner. No sería oficial sin testigos. Está mintiendo. Lo que pretende es que me haga responsable de su intento de fuga, como antes. No quiero una confesión. Él preparó todo. Todo fue una trampa. No tengo idea de lo que está hablando. ¡Estoy hablando de Jim Weber! ¡Sus tiradores! El policía que mandó a violar a Melissa. Dallas. El homicidio del chico. Culpable de todos los cargos. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo, Frank! ¡Es tu problema! ¡No puedes probar nada! No tengo que probar nada. Vine para la ejecución. ¡Les exijo que me saquen de aquí! ¡No! ¡No lo hagas, Leone! ¡No lo hagas! Tranquilízate. Lo merece. Debe pagar. ¡Frank! Por favor. Por favor, Frank. No me mates. Es verdad. Lo confieso. Lo confieso, señor Meissner. Todo lo que ha dicho es cierto. Yo lo preparé. Todo. Y, Edad. No. No me mates. No. Desde aquí te irás al infierno. funcionó mejor con esto. Llévelo al hoyo, señor Meissner. Brayden. Brayden. Lleve al prisionero al hoyo. Espósenlo. Sí, señor. ¿Quiere alguien ayudarme a salir de la silla? Vamos. Gracias, señor Meissner. Llévenselo al hoyo. No lo haré. Pónganlo bajo custodia. Sí, señor. Dije que lo lleven al hoyo. ¿Qué están haciendo? Pósenlo. ¡Alto! Soy director de esta institución y tendrá que obedecer. Hice esta estúpida confesión para salvar mi vida. Está loco, señor Meissner. No, pero usted sí. Hasta que esto se resuelva legalmente y permanecerá bajo nuestra custodia. Pagará muy caro por esto. Pagará muy caro por esto. Llévenselo. Solo quiero terminar mi sentencia, capitán. Y lo harán. Lléveselo.